hola chico y chica que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo ya hacía tiempo que no subía un vídeo y digo bueno vamos a echar una partidita aquí que estoy ayudando a mi sobrino que está aquí el sobrino calbuten que tal sobrino pues estamos aquí en su mundo vale en pad world que la verdad es un juego que a mí no me gustaba cuando lo jugué en solitario y desde que lo estoy jugando con apple es muy diferente a jugarlo en cooperativo es muy muy diferente a jugarlo en solitario así que me estoy enganchando un poquito ayudándole a él y aquí estamos trabajando bueno de aquí este es su mundo lo tiene hecho desde hace poco animito lo tiene en plan bruto porque no está no se ha querido todavía organizar bien por ejemplo está todo en periodo de pruebas y bueno pues tiene todo esto esto lo ha hecho en nada aquí tiene un jefe que ya sea se ha capturado y está todo lleno de bichos el jefe tiene 2 alfa tenemos dos vale y nada y aquí tiene a todos los a todos pal los tiene currando y esta es su base esta es su principal base exacto esa es su primísima la primera que ha hecho y su intención es hacer otra más malla hombre mejor mejor hecha vamos a recoger los materiales que por aquí aunque lo recogen los pal pero hay veces que tardan en recogerlo claro es que eso dependiendo los pal de recogida si están haciendo otra cosa lo más importante para ello es hacer su trabajo ahí está está recogiendo las cositas bueno pues mi sobrino lo que quiero hacer explicar algo del mundo si lo que mi sobrino quiere hacer es quitar la casa y que lo que ibas a hacer en donde está la casa bueno quitar mi intención es quitar la casa porque la casa realmente no sirve para nada no es eficaz por ahora y lo que es remodelar todo esto porque se da cuenta tengo el huerto al lado de esto se juntan aquí todos aquí mal puesto está mal puesto sería si aquí también bien lo que es exacto aquí también puedes ampliar el huerto no por esta zona no por esto está dentro de dentro de la base no efectivamente como veis hay una especie de de malla que es lo que te indica el hasta donde llega el campamento en todo ese círculo es hasta donde puedes edificar dentro del campamento no a esta edificada y los pal está poco sale lo malo es que lo puse aquí porque como la comida la tengo puesta aquí para que esté más cerca para los palos tanto más cosas cerca tenga y para ser más eficiente tiene que poner una cama en cada al lado del puesto de trabajo con un cofre y es mucho más eficiente pero claro como yo empecé sin saber o lo que haré en el siguiente la siguiente base y ya puedo crear una siguiente base ahí sí lo voy a hacer en condiciones pues qué es lo que qué es lo que quiere hacer porque lo que vamos a hacer hay que materiales o algo de falta ahora mismo lo que nos hace falta este este lingotes como siempre para no variar o sea que es hierro efectivamente hay que ir a picar hierro bueno habrá que ir a picar hierro bueno te llevas el el pal no el super pal de que rompe rompe las piedras que no veas vale lo que también podíamos ir a la cueva que yo marqué en la partida que estuvimos antes de esto anterior a ver dónde estaba aquí si aquí sigue marcada está aquí aunque ya hemos entrado en una cueva pero bueno en esta está más cerquita entramos en una que estaba bastante lejos bueno este es el mapa esto es lo que hemos lo que hemos descubierto aquí quisimos ir hasta el fondo porque se veía un árbol muy gigante pero yo creo que eso era un atrezo es como si el fondo del del mapa pues le ponen un pedazo de árbol pero hoy fuimos hasta allí y ya pues nos dimos cuenta de que eso era un atrezo que hay al fondo del todo del mapa y ya está al final pues nos desviamos que por eso está el desvío está aquí y nos fuimos a la zona nevada y en la zona nevada no nos dieron una paliza que no vea porque ahí salían niveles 40 niveles 30 y tanto por ahí y si más o menos quiere explicar algo rápido aquí en vez de tal árboles tiene la opción de crear como un huerto de árboles que tiene de manera infinita pones a tu pal a trabajar y aquí los recoges lo guardas o lo guarda el pueblo guarda para aquí los pal lo hacen todo o sea aquí te despreocupas totalmente aquí está con las piedras y dos picando piedras y aquí nunca te va a faltar aquí hay 690 de piedras que te olvidas de picar hasta 909 mil 999 allí regando que también hay como riega está regando este sembrando aquí el corral es el corral que aquí lo que te dan son las pal bol que son para capturar los pal y claro como te dan los azules los azules ya en la zona exacto no es eficiente ya exacto por eso nos hace falta el tema de mucho hierro para construir las bolas así que vamos a ir a por eso y a la cueva y aquí su piscinita aquí se vienen a bañar vienen a recuperarse no cuando están cansados que tengan la base tienes que tener una cama tengo la cama de paja porque como comentaba la base la base de un principiante vamos de momento la que se suele hacer todo el mundo cuando empieza un juego claro yo empecé sin tener ni puñetalidad como todo el mundo al principio y a una vez que le coge el pupillo mira esto lo levanto que me cae bien y lo lanzo tú a trabajar a currar dice que no hay trabajo bueno pues pues nada vamos a ir bueno pero es decir vamos a ver un momentito los pal que yo tengo vale estos son los pal que yo llevo encima un momentito perdón dime porque se me murió el pal el de pájaro verdad que te lo mataron esperamos ya lo tengo que recuperar ya no 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 te recupera no bueno estos voladores que tenemos aquí son de color así moraditos son los que nos acompañan el pájaro ha muerto a ver qué está tumbado ya está descansado a descansar a ver a lo ve aquí está descansando vamos a esperar que recupere vida gravemente herida no herida leve pone descansando un poco y se está curando es más grande que la cama coño pues así se hace vale tío ya lo sabe atacando un pal de la base y lo metes en la cama bueno pues nada vamos a irnos a ahora para que podemos viajar creo no tienes que mejorar algo no no lo tengo todo vale podemos viajar aquí al lado vamos a viajar marcan dime dónde es más o menos si ahora te lo digo cuando vea el mapa aquí en el mapa vas descubriendo viajes rápidos muy importante vale está estamos mira sigue totalmente recto vale y vas a ver un jueves que me se mueve esto el mamomers no el man mores el jefe que sale vale al lado sale un colina de titán de el vacío pues sigue totalmente recto y vas a ver otro otro pal exacto pues tírate un poquitín a la derecha y verás una especie de torre que es torre del torre del sindicato se ve en vez de salir el dibujito de entrada a la torre del sindicato del rey no vale si torre exacto bueno pues ahí ahí nos vamos a teletransportar porque tenemos la cueva al ladito y es lo más cerca que hay vale y ahora la cueva me sale marcar para allá aquí hay que tirarse en barca no no estoy contigo no y porque no no ha salido aquí ahora tú estás aquí estoy arriba del todo y tú dónde estás abajo y abajo en la torre en la torre en la en la cueva a ver me tiro abajo vale ya te veo en la cueva te veo en la cueva aquí ahora es que tú te has ido para el otro teleport yo me he ido para el del principal vale vamos a sacar los pájaros ahora no es aquí la toda la cueva no no está no es que no estamos aquí estamos aquí entramos en la mazmorra puede que nos eche vale sí porque antes no pasó lo mismo pero ahí ya le he dado ahora no es de colina de nivel 13 vale o sea cada cueva tiene un nivel vale vale fuera fuera atacar al mismo enemigo vale los palera orden atacar al mismo vale esto no hace falta esto es importante el pico espera del pico lo tengo que todavía no sé vamos a picarlo pero esperate 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 un momentito vamos a ver una cosa azufre tú eso es azufre azufre sí azufre todo azufre a mí me sale fragmento de paldium no lo otro lo otro ah vale lo negro ah vale lo que es negro no no vale que sí que esto no lo pone vale esto es como si fuera a nuestro mineral mineral metálico ah vale esto es el mineral coño el que luego se funde para hacer los lingotes bueno tampoco voy a coger mucho de metal porque luego lo pasa que el metal pesa muchísimo vale ya estoy viendo allí de estos de fuego que me hacen falta para hacerme la silla del otro pájaro dónde estás tú aquí estoy aquí más un poco más para adelante vale eso que es ah no eso no solo hace fuego ah vale ese no lo tenemos no vale ahí hay un volador que es el que ya tenemos vale han subido de nivel nivel 25 de estos vale vale es mi pal porque no ataca tú vale espérate que me están invitando que quieren meter aquí ahora es que estoy grabando espérate aguanta un momentito y voy a decirle aviso que estoy grabando a ver a ver a ver a ver azufre, azufre, azufre es útil para elaborar pólvora vale, azufre para elaborar pólvora vale, vale, por ahí, bueno, aquí te iba a decir, claro, podemos haber cogido el lobo el lobo, qué gran turrón nos montamos en el lobo, y el lobo ataca más, me gusta más como ataca el lobo vale, vale, para capturarlo, otra vez le he dado sin querer 85, mira, porque sin querer lo vamos a capturar vamos a ver, LB y B yo normalmente eso es lo que suelo usar, LLB, oye, esta cueva no te parece igual que la otra que hicimos esta mañana, es parecida sí, que para mí que la veo igual, los mismos sitios para ahí, a lo mejor son iguales todas uh, uh, mira aquí, esto hay un precipicio aquí, ahí no me atrevo yo a tirarme ah, pues ya está, pues me tiro yo hay salida claro, hay salida bueno, te puedes tirar con el lobo, ¿no? y si no luego cogemos el pájaro ¿no? el pájaro, Uy, se me cae que no había nada aquí debajo Un cofre Ah, vale, eso es lo que hay, ¿no? O sea que hay que volver por el mismo sitio Lo cual Hay que Hay que subir A ver, así Aquí saca el pájaro Sí, saco el pájaro y ya está Levante A ver, puedo subir Escalando, pero bueno Yo soy muy cómodo Ya veo, ya veo A ver, vamos a ver, saco el lobo Ven aquí, lobo Hay veces que falla cuando te quieres montar ¿Vale? En la montura Vale Nada más que le falla a mi tío, ¿vale? Sí, sí, es que es el host Y claro, al juego pues siempre le va de puta madre Pero a mí me tarda O sea, yo le doy la orden de que se monte Y tal, otra vez Otra vez se han regenerado ya aquí Vale ¿Por aquí hemos estado ya? Se lo malo que no hemos mirado por donde hemos entrado Sí, por aquí es donde hemos entrado Por aquí Esta es por la parte donde hemos entrado Aquí hay otra puerta, ¿no? Y aquí hay otra puerta Y aquí hay Ahí hay una luz Que no sé si es algo ¿Qué es esto? Estas luces Luces blancas No, esto sí Varia un poco la cueva Eso digo yo Se ve unas iluminaciones que no vea A ver, a ver Mira, ahí Vale, muerto Bueno, esta cueva parece que es más chica, ¿no? Porque ya aquí no hay salida, ¿no? No hay salida Hay un cofre aquí Vamos, que lo que suelen haber es cofres y materiales Y jefe Bueno, sí No había jefe Tampoco nos fijamos el nivel que era De la cueva No nos fijamos Vale, voy para afuera Aquí no hay más salida Bueno, ya sabemos que la cueva esta tiene sufe Otra vez se han regenerado ahí Ya está, ya hemos mirado todo, ¿no? Sí ¿Esta parte de ahí? ¿Esta parte la hemos visto ya? Sí, esa parte de ahí es donde hemos venido Donde nos hemos metido No, nos hemos metido por aquella puerta Que es un portalón Y por aquí es por donde hemos venido O sea, que esta cueva es pequeña Entonces, esta culpa no hay jefe, ¿no? Ah, pues vamos a la tuya La que tú has dicho Vale, por aquí Aunque aquí hay un desvío Aquí hay un desvío Que aquí no hemos entrado En este desvío ¿Ves? ¿Te acuerdas el desvío que vimos en la cueva esta mañana? Sí Este es parecido a este Que también había agua Sí, sí, pero no era el mismo cueva ni del... No, no, varía un poquito Vale, varía un pelín El mismo recorrido del puente Aquí guardando Aquí hay enemigo Vale, muerto A ver, por aquí Vamos a ver Esto es diferente Esto ya es diferente Esto ya no es igual Y aquí sigue para adelante la cueva Y abajo Hay más cosas abajo Pero, claro Vale, aquí es Lambal Aquí, este es el jefe Este es el jefe Vamos a intentar capturarlo, ¿vale? Vale, Lambal nivel 12 Vale, me encargo de los pequeñitos Vale, los pequeñitos fuera Está capturado Ahí va Perfecto Y ahora aquí entraba Se abre la puerta Mira, ve Mira, tío, ve que pone Has aprendido vos la fábrica Has aprendido aliento dragón O sea, los palos han aprendido ataque Y han subido de nivel Aquí hay dos cofres, ¿eh? Manual avanzado y un rubí Y el otro Un colgante de ataque Colgante de ataque Rubí Y el manual de... Un manual igual que el que cogí esta mañana A ver, usar Vamos a darle de comer al robo Qué gran turro Bueno, pues nada Nos salimos Un segundo, por favor Aunque aquí no había... Ah, bueno, aquí había una salida de la mazmorra ¿No? Tenía que haber, ¿no? Sí Aquí está la salida de la mazmorra Y esto es una mazmorra Las cuevas son mazmorra Que es la que te encuentras Te encuentras jefes aquí Dependiendo de la zona Pues serán más difíciles O menos difíciles ¿Has cogido el cofre? Sí, lo he cogido Vale Venga, salir de la mazmorra La verdad es que jugándolo en cooperativo Está... Ah, mira Estos son los que soltaban Mucho mejor Estos son los que soltaban el... Ah, ya, un brand No me deja soltar ahora Ahora Lo que soltaba es lo del fuego Eso es lo que nos hace falta A lo de la silla Vale Así va muchas más cosas Vale, sí A este pobrecito Algo no Es de eléctrico No hace falta a mí matar eléctrico, ¿eh? Vale Porque este deja órgano de hielo Y fluido es falta Que no hace falta, ¿eh? Ahí va el fuego, tío ¿Dónde están? Aquí abajo, ¿no? Vale Vale, hombre Va a tener que bajar para cogerlo Vale Sí, el órgano de ignición Es lo que me hace falta Vale Eh... Hostia No te buguees No te buguees No, no, no Mierda Uy, casi me bugueo, tío Dentro de la piedra Vale Eh... ¿Dónde estás? Vente para acá Vamos a ir a la otra cueva Tararara, tararara Eh... Aquí hay comida Vaya, 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 vaya Vamos a coger vayas Eh... Está a ciento noventa y tantos metros Está aquí al lado Vale Cruzamos el puente Soldados aquí No me funciona el cañón Vale, ya me está fallando esto otra vez Pero ya no sé Yo sí he fallo del mando Porque no me dispara el LB No me dispara el LB Ya me está fallando Mira, tira, tira, tira Sí, me tiro Me bajo este Nada, me está fallando el LB Uah, en serio No me jodas Vale, ahora no me funciona el mando Se me ha jodido el LB El botón Sí, ¿o qué? Sí Se me ha jodido el botón Ahora Joder Ya, está en el Rift Está en el T Madre mía Sí, pero no te lo puedes coger, ¿no? No Ojalá Madre mía El LB lo tengo chungo de cojones Bueno, venga, cógete Ahora está aquí A 33 metros Está aquí la cueva Es esta ¿Esta, eh? Aunque me marque arriba Ah, espérate No te metas, eh Esta es de nivel 13 también, tío Vale, pues Me pone 4 metros 3 metros Será esta Ya está Vamos para dentro Pues tengo El caso es que Le estoy dando al LB Y no me hace el click Vale, eh No, vamos a sacar al LB Prefiero ir con el LB Bueno, el comienzo del LB Sí se ve igual que la otra Exactamente igual Vale, las piedras están en el mismo sitio Tengo calor, tío Coño, voy a no Ah, calor cuando suelto este pájaro Amigo, vale Ostras, pues claro Vale, entonces Vale, vale O sea, el pájaro de fuego Te da calor en las cuevas Amigo, vale Vale, vale Es que es la misma cueva, ¿no? Es de la cola, tío Lo que pasa es que son parecidas las cuevas No, esta es igual Porque tiene una cola esa Vale, lo que hay que averiguar Es donde es directamente Para ir al bicho Este es el puente Este es el puente El mismo que hemos hecho esta mañana Que es cuando nos tenemos que tirar aquí al agua Si es que A ver, si es que tiene hasta el dinosaurio ¿De acuerdo? Que dijimos por la cola Es donde se sale Si, si Aquí no hay nada Vale, tiene aquí La verdad, aquí no había nada Esta vez para atrás ¿No hay puerta allí? Al fondo si hay puerta aquí Ah, no, no Vale, pues nada Para atrás Igual que la otra Igual, igual, igual Si, si No varían mucho Varían un pelín No, pero es que Yo diría incluso Que esta es la que hicimos ya No, porque Si le tengo Si le tengo puesta la marca Es porque no hemos ido A no ser A no ser que tenga otra entrada Que eso ya Otra entrada no tiene Pues entonces Ya te digo Esta fue la que ¿Te acuerdas que yo me vine? La que yo vine Que te acuerdas que estaba La iglesia a abandonar Pues esa es la que puse yo la marca Ah, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¿Qué nivel es? Nivel 11 Cuídense Fuera Fuera Nivel 11 ¡Cuño! ¡감이ito! Venga ya Dios Me ha tirado al vacío Me ha matado No me jodas Hostia que hay Hay precipicio ahí Hostia Está en la base Madre mía Que viaje nos ha pegado Hostia Y encima yo salgo bugeado Mierda No me jodas Espérate Que yo salgo bugeado Salgo a Salgo a un metro del suelo A ver Vamos a dormir A ver si me deja dormir Si Si me deja dormir Pero soy más grande que la cama Hostia Claro Este es el que empuja Hostia no Yo estoy bugeado Mierda Si o que Si porque estoy a un metro del suelo A un metro del suelo Salto del huevo A ver Espérate A ver si me tiro aquí En paraca Joder Ahora Ya Joder Tanto Hostia Por cierto Ah no El lobo está vivo Hostia Claro Tampoco hemos caído Que ahí había un precipicio Hay que empezar a hacer Incubadoras Porque tengo muchos huevos Aquí Bueno Bueno pues venga Eh Lo intentamos otra vez Un segundo Vale vale Voy a guardar yo Mientras aquí Cosa La filufra La filufra La voy a guardar La grande ¿Vale? Vale Eh Los huevos Esto Esto va aquí Esto va aquí La grande Va el resto Hay que hacer otra Otra caja Grande Hostia Verdad Aquí ya no cogen No cogen cosas Ahora hay que hacer una Hay que hacer Vamos a hacernos una aquí La hago aquí dentro ¿Vale? Vale El libro lo dejé Aquí ¿Qué más era? Aquí 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 Ah El hierro Tampoco me deja soltarlo El hierro Tampoco me deja soltarlo El hierro Lo voy a dejar aquí La lana La suelto aquí Esto lo suelto aquí El huevo Lo suelto No El huevo no ocupa Un casillero Vale La flecha La flecha si me la llevo Esa es la que yo estoy usando La madera El huevo este El huevo Los huevos Los huevos Los voy a quitar de ahí A ver Los huevos Aquí hay muchos huevos Aquí Ya, ya Esto lo metí yo ahí Vale La silla A ver si puedo hacer ya La silla del Del otro pájaro Era este Era este ¿No? Eh Si Se puede hacer ya Vale Si por tener dos voladores Por si acaso Te matan a uno Por lo menos Que tenga uno De reserva volador Va a ser claro Esto ahora Mira Me está ayudando Uno Me está ayudando A ver Esto aquí Contra más Pokémon Bueno Pokémon No hay que llamarle Pokémon Hay que llamarle Pal Cuanto más Pal Te pongan ahí A ayudarte Pues más rápido lo hará Y si ahora mi sobrino Se une aquí a ayudarme Pues más rápido Lo haremos la construcción Sin problema A ver como va la barra Su barra más rápido Y si viniera otro pal Pues Se más rápido todavía Lo que pasa es que Claro Estarán todos currando Mira aquí vienen Uy Han pasado de largo Han pasado de largo Han pasado olímpicamente Han ido a picar piedra A ver que ya queda poco Vale Perfecto Obtener Vale Entonces en este cofre Soltamos los huevos Vale Esto Vale La madera la voy a soltar También aquí Aquí Voy a soltar Esto creo que era aquí En este sitio Effective wonder Las semillas También las voy a dejar aquí Flechas Flechas Y nada Son flechas incendiarias No Esa no me la llevo Esto también Vale Y ahora bueno Vamos a mirar la armadura A ver como va La armadura va bien Vale Perfecto Yo estoy listo Vamos a hacer Un segundo intento Que por cierto Antes de irme Bien voy a comprobar Que puedo Ponerle La montura Creo que era este Pues esto de que falle LLB Perfecto Si Lo puedo Lo puedo montar Ah no no Este no Este no es Este no es Este es el que yo tenía Este es el que yo tenía Tengo que cogerlo Pal Venga aquí Pal Era este Creo Este Este lo vamos a cambiar Por El de la ametralladora Ahí está Y ahora Lo sacamos Al volador este Efectivamente Ya lo puedo montar Este tiene el cañón eólico Y disparo Ah vale De quemar Bueno Un disparo De una bola de fuego Aunque tendré Tendré que subirlo Es hora de base El de transportar Era en la colina esa Claro este Tirones que me está pegando Te espero El sindicato Voy voy Que me está pegando Esto no Tirones Madre mía Se me está ralentizando El juego tela Vale Pero espérate Voy a Telestrapo En el mismo sitio No En la torre En la torre esa Vale Ahí va Vamos a hacer un segundo intento A ver si conseguimos matar Bueno matarnos Capturarlo A mi sobrino le gusta Capturarlo Vale Nos tiramos en paracaídas Justo Justo en la dirección Que yo me voy a tirar Lo mejor es capturarlo Porque son mejores Para los trabajos Ajá Y tiene mejores poderes La cueva creo que está aquí abajo Sí Está aquí abajo Oye Bájala Te sueltas Y ahora Pero esta vez Ha bajado demasiado rápido Esa gente hay que matarla Esa gente hay que matarla Ha bajado demasiado rápido Esta vez Uff Otra vez paró Madre mía Me pega unos parones Impresionantes Es como si el juego fallara Vamos Vamos Ya lo verás en el vídeo A ver de qué nivel es Nivel 35 35 Bueno Yo soy nivel 30 Poco me queda Vamos a fallar Tengo ganas de ver ese Ese monstruo Siendo Siendo nuestro Vale Vamos a ir directamente A donde estaba ¿No? Sí Vamos a atacarlo de lejos Sí, sí Obviamente Déjame atacarlo a mí Ponte no atacar Bueno Cuando entremos Ponte no atacar tu pal Para no ataques directamente Porque se ha bajado muy rápido Vale Era La primera por aquí No nos paramos a matar ¿No? Vamos directamente Bueno A esta gente sí Vale Pues al final Voy a tener que Desarmar el mando Porque El LV Le tengo que estar apretando Muy fuerte Ahora Te has puesto en medio Vale Te acuerdas por donde era Todo esto No, aquí no era No, aquí no era Estoy siguiendo Aquí no era Porque aquí es mi salida Entonces A la derecha Girando a la derecha Ahora Ah, sí Por aquí era Hostia Yo no lo tengo No, no lo tengo Ah, no Por aquí era Ah, creo que era por aquí No, por ahí no era Hostia, me ha matado Mira, hola puta Vale, por aquí Espera, espera Estoy liquidando a la derecha Aquí no, aquí no Aquí no, aquí es lo de No, aquí no es Lo del cofre Bueno, el día que estoy aquí Va a caer el cofre Flecha, espera, pal Eso tendría que dar Un toquecito Y capturarlo Porque no Se lo revienta Hostia, por donde era ahora Coño Bueno, aquí nada más que hay una salida A ver si es por aquí Espero por aquí, vale ¿Dónde están los huesos del dinosaurio? Asturado Ping, pong Toma la casita Calimari se llama Pues Tiene el nombre de Maruja, coño Chilamari Chilamari Joder Vamos a tirar por aquí A ver si era por aquí Aquí era Ah, vale Por la puerta esta de aquí Joder Voy a tener que Voy a tener que coger Cambio al mando Ahí era por aquí Ahí era por aquí Venga, pues quédate aquí Si no te importa Aquí Ah, no, este no es Mira Han cambiado jefe Ah, amigo Pues entonces cambia Comprobado ya Que cambia a los jefe A ver si realmente le interesa Vale Vale Vale, todo tuyo ¿Estás atacándolo? Todo tuyo O es que lo voy a matar Vale, pues le doy yo Que le quito menos vida Ahora, ahora, dale Capturalo ahora Vale, no Ah, no, todavía no No, no, no No, no, no No, no, no No le voy a disparar Es que si le tiras por detrás Mira Si le tiras por detrás Es más eficaz Ah Mira, pues me cago El otro era mucho mejor El otro Bueno, ya sabemos Ya sabemos Que entrando y saliendo De las cuevas Te cambia El jefe Salí de la mamorra Pues sí Que no es No es el mismo jefe He cogido una valla Y esa valla Lo que hace es Una técnica de hierba Ametraedora de semillas Son técnicas Del que los padres Aprenden Vale Este tiene carne Tiene cuero Y huesos Vamos a ver Voy a subir a este de nivel Para que tenga Este veo Lo veo que es más rápido Que el otro No es que No es que sea mucho Pero Se nota Es más rápido Es más rápido Es más rápido Y aquí los de fuego Los de fuego Es muy bueno Vale Perfecto Bueno, ¿dónde quieres ir ahora? Vamos a ver Vamos a ver Otra cueva no había No No, me refiero Que tuviéramos marcado algo No No, no va a marcar No Oye, aquí los mamú peleándose Sí, sí Lo he visto ahí Niveles 35 Oye, pues mira Podemos esperar A que Ahí está A que se terminen de pegar Lo que pasa es que ya se la han cargado Voy a atacar Voy a atacarte con dos huevos Y sale corriendo por si acaso Si no Mientras que yo no lo ataque Mientras que yo no lo ataque Hostia, pues lo ha quitado bastante de vida Vale Me voy a quedar al mar Hostia Y mi pájaro ¿Por qué no sube? Ahora Coño Estaba Joder Mira El de nivel 35 De la izquierda Ya está casi listo Si eso le voy a dar un empujóncito a este Que va a darse nada A la altura Buah Buah A ver, espérate A ver Yo tengo aquí una bola de nivel rojo Una terasfera Lo intento No, no, no Eso no lo agaches No, no Entonces con la verde, ¿no? No, está No, la verde no la coge No Pues con la dorada ¿La has cogido? No, no Nos hace falta Si, si, si Venga, venga Si, si Ya está capturado Vale El trato de la fortaleza Este fuerte Ah, ya Pues ya tiene Ya tiene Un fortacho Ah, ya Pues Es que la La bola que tú tienes Rubí Esa Se apaga Los otros niveles Ahí está Ahí está La mierda, ¿no? Ajá Disparo Lo que pasa es que el disparo Hay veces que va bien Y hay veces que Que no va muy bien Pero bueno Eh, te he perdido, ¿eh? ¿Estás en tierra o estás volando? En tierra, en tierra No estoy volando Vale, pues mira Aquí ahora podrás Ahí, ya te veo Te veo, Timoteo Ve, le he chidado la A Y no, no despega No despega ¿Qué le pasa a esto? No, pues tienes que darle Varias veces a la A Y no es como los otros pajaos Tío Ah Madre mía, ¿en serio? Pero te dije que Era una mierda El pal ese Hombre Mal no está Porque dispara el fuego Y la verdad que Creo que hace Un pelín más de daño Y aquí un jefe de este Este lo voy a capturar Si o si Vale Que nivel Nivel 11 Ah, no Vale, vale Este lo tenía ya Es que yo tengo la misma Ah, pues mira Pues este no lo tengo yo Lo casturo yo Oh, 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 oh Hostia Pues se le ha quitado vida Aquí ahora Pues es que no Joder Vale, he capturado Me falla Me está fallando el LB Ah, puede ser que yo tengo Que es más rápido que el lobo Ajá El lobo Que gran turro Bueno, por nada chicos Hemos echado un ratito aquí Con el pal World En el mundo de mi sobrino Seguiremos haciendo Aquí Cositas Y nada A ver si Si hacemos un mundo Un mundo Bueno, un mundo No, una zona de casa Bueno, la segunda zona De la casa Y nos mudamos ¿No? Así que Nada chicos Emociones Saludar Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao 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 Chao